La Dirección de Transporte de Gobierno del Estado recibe en la actualidad 60 llamadas por mes de ciudadanos que desean conocer las tarifas de taxis basadas en un tabulador de la ciudad de Chihuahua trazado en kilómetros cuadrados. Las tarifas del tabulador de precios de taxi entraron en vigor desde el pasado 15 de octubre y poco a poco la ciudadanía ha ido recobrando la confianza de utilizar el servicio de auto de alquiler con tarifas reguladas. En la actualidad, solo el 2% de los ciudadanos utiliza el servicio de auto de alquiler en forma regular, a pesar de que en la ciudad de Chihuahua por cada concesión de taxi hay 713 ciudadanos, un potencial nicho de negocio importante. El abuso del cobro ha sido una queja constante de la ciudadanía que solo aborda los taxis en caso de emergencia. Por lo tanto, ahora los gremios de taxistas han decidido apegarse a un estatus tarifario acorde a la realidad de Chihuahua. Para El Pueblo TV, Nancy de León.